¿Qué es la energía fotovoltaica? Es una energía fotovoltaica que fue producto de una donación de una empresa, la empresa SAM, que se viene a instalar al país, concretamente en Canelones, y que a través de un exalumno de la escuela 106, que gestionó una donación para esta escuela, tenemos entonces una producción de energía eléctrica equivalente a 13 kilovatios, más del doble de lo que necesita la escuela, eso hasta permite venderle a UTE y generar ingresos propios para la escuela, pero sobre todo fue la oportunidad para que desde diversos actores, UTE, la propia empresa, la Intendencia Municipal de Canelones, el Consejo de Primaria, convergieran estos esfuerzos e instaurar en una escuela pública esta nueva forma de producción de energía eléctrica que es muy necesaria para el país, el país está haciendo esfuerzos importantes en energía eólica. Bueno, esta es una alternativa que también es muy valiosa y pensando que todavía nos quedan algunas decenas de escuelas rurales que no están conectadas al tendido eléctrico, quizás podamos pensar que en algún momento llegue a otras escuelas, particularmente rurales, esta nueva forma de iluminar y de producir energía.